¡Dediquete a ti al vegetal de cumpleaños! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti ¡Dediquete a ti al vegetal de cumpleaños! ¡Y ahora sí! ¡Vuelve nuevamente! ¡Changaringui! ¡La Super Super Gimaje! Ahora sí, Iván Belandoy, José Buaralondra, Marzanita, Marzalda Ahora quiero que sepas, que no hay nada que hacer El cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro, ya como eres, como tú también, tú me amas Con todos mis errores y despesos gris, grabaré la mente, Rigo Rosal Siempre, siempre y siempre, grabaré Yo te adoro, ya como eres, para ti Como tú también, tú me amas Con todos mis errores y despesos gris, grabaré la mente, lo que digo Siempre, siempre y siempre, grabaré Vamos, Muchirona, Bairona Y un vestido, Salome Castillo, Belandí Parecido vestido ¡Vamos, señor de los cielos! Ya no llores Ahora quiero que sepas, que no hay nada que hacer El cariño hacia ti, hacia ti El cariño hacia ti, hacia ti Y hasta ahora como eres, como tú también, tú me amas Con todos mis errores y despesos gris, grabaré la mente, lo que digo Siempre, siempre y siempre, te amaré Papito Cordero Llevaría la gente para el Yolita, que sigue grabando, gritando, salud, salud Trevento Domingo Mutiandero Feliz cumpleaños Efra, feliz cumpleaños Hoy día es, allá Me enamoré su vida, Yolita Y ahora, y ahora por ustedes Ahí está Feliz cumpleaños para el Yolito Pico de Pico del Verde Feliz cumpleaños Mi tía Carmecita, muchas gracias por mi gorrito La reina de la misura y su roca Quisiera que volviera estos días cuando en mi balde Contra mi familia Y vamos felices La reina de la misura y su roca y su roca y su roca y su amor Porque señor, ¿y qué será el nuestro hogar? ¡Felicidades! ¡Mi García! ¡Vamos a Camboy! Para hacerte, para amar, las ales y recorrer Una gran roja y la león, porque el pan se lo trago Porque señor, ¿y qué será el nuestro hogar? ¡Señoras y señores! ¡Arriba los ánimos! ¡Arriba la alegría! ¡El Señor de los Cielos! ¡Ahí está! ¡Samuey Garoco! ¡Samuey Garoco! ¡Rana René! ¡Salón muy especial para ahí, para la gente maravillosa de Camboy! ¡Buena! ¡Para Iván y Alondra! ¡Ray y su compadre! ¡Kenny de Chicago! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Ven a mi castigo! ¡Ven a mi castigo! ¡Ven a mi castigo! ¡Ya yo diré a tu retrato, siento que me domina! ¡Resposa de tu amor, pa' tu lancio y espero! ¡Ay! ¡Ven a mi castigo! ¡Y ué! ¡Soy mi cariño! ¡Desde el azul! ¡Ven a mi! ¡Resposa de tu amor, pa' tu amor! ¡Regreso pronto! ¡Ay, amorcito! ¡Florcita! ¡Duchito Guamá! ¡Brazo llegó! ¡De caído, Luchito Guamá! ¡A para todos! ¡Y se revientó el caño! ¡Uh, uh, uh! ¡Viva Ríos! ¡Viva Ríos! ¡Viva Ríos! ¡Viva Ríos! ¡Viva Ríos! ¡Viva Ríos! Hay 15 producciones Mojitos de rotomote Y hay un mirado de verdad no siento que me domina La fuerza dura el amor La fuerza es fea Para entregarte con mi cariño Desde el azul Regresa pronto Ay amorcito Para llena de mi corazón Para ti, Vico, venga a negarme Feliz cumpleaños, Vico Para Vico y Pamela Ya viene para Sombra, para Vico Y Pamela Con Camila Buena Efra, feliz cumpleaños El amor de tu vida, Llorita Efra Por favor Se viene el heredero Para entregarte con mi cariño Desde el azul Que para ti Veneza pronto Ay amorcito Para llenarte a mi corazón Ya no llores Ya no llores Ya no sumbras No hay culo Cerro Garbote Yona Yudí Familia Orellana Rico Perales Feliz cumpleaños Efra Y no hay más Na, 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 na Para mi amor Susa De la Poy Con mucho amor y cariño Yo soy yo de mi heredero Ahora sí Chamoli ¿Tú crees que la Susa está loca? Bueno, Froli Para Freya La de Oroca Vaya del sabor La número uno Señoras y señores Como ha dicho ¿Tú crees que la Susa está loca?